Bueno, buenas tardes, empezamos acá esta serie sobre la historia de los grandes socialistas de la Venezuela del siglo XX. Hoy vamos a conversar con Fernando Soto Rojas, quien es parte de la historia del siglo XX, de la historia de los grandes socialistas y de los grandes luchadores del siglo XX. Hoy tenemos un programa de lucha, que está reflejado en el texto constitucional de la República Bolivariana, que es la que nos hace una primera lucha de llamar a la paz, y el programa de la patria y todo el legado histórico que nos ha dejado de contar. Ese programa de la patria es importante, porque al lado de sus cinco objetivos históricos, que son extraídos de la realidad histórica de las luchas del pueblo venezolano y más allá, tiene 23 objetivos de carácter nacional, tiene más de 100 objetivos de carácter estratégico y 323 de carácter general. De una manera que prácticamente Chávez nos dejó la ruta, el mapa y la bruta. Y además hay una protección muy importante hace año y medio, que es la transición del liderazgo del comandante Chávez al presidente Maduro. Eso nunca había ocurrido en la historia política de este país. Uno revisa la historia 500 años a que pasa, y cuando moría un liderazgo de la envergadura de un Guacaipuro, de un Bolívar, de un Zamora, generalmente venía la división y la anarquía y un largo proceso de recuperación. Aquí en lo fundamental se hay una transición pacífica, y creo que el presidente Maduro, como auténtico discípulo del comandante Chávez, viene peleando y trazando rumbo. Está planteado entonces, por este acto, en homenaje a Carmelo Laborí, de que todas estas figuras, que generalmente vienen de largos años de lucha, pero que acumulan capital moral, es importante en esta transición del capitalismo al socialismo. El socialismo históricamente tiene dos enemigos fundamentales, la burocracia y la corrupción. Y este plantel de hombres mujeres que está aquí, estas carnas, se transformaron en esa lucha imperialista y socialista. Por eso el acto que tenemos hoy en homenaje a Carmelo. No podemos abandonar el camino trazado, dibujado, con su vida, con su sangre, con su acción, con su esperanza, que nos dejó Carmelo Laborí. Entonces, tenemos que estar nunca... ¡Carnelo vive! 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 La formación de un partido revolucionario que al día de hoy estaría prioritaria. La inmensa responsabilidad de estudiar y comprender nuestra historia de color y de valientes como Bacaypú y José Félix Viva. E incorporarnos a este barco de salida por los siglos de los siglos. Amoroso con el primer... Un permiso que hacemos a llegar a la tierra que nos negó Dios desde tiempos inmemoriales para no dejarnos a más. Entonces podríamos entender lo que dice el presidente de la república en el plan de la patria. entendamos que no hay socialismo, entendamos que estamos en un tránsito al socialismo, entendamos que hay una transición, que hay una lucha de contrario, que el enemigo de clase no sólo está en la calle, no sólo está en el exterior, sino que está adentro también. Y eso no es una ofensa decirlo. Por aquello que el hijo del 18 de Romano y Mar, mientras esa pesadilla, pese en la atopia, como dicen en mi pueblo, pese en la conciencia, estemos vestidos o no de rojo, podemos estar vestidos o no de rojo, pero si en la práctica seguimos reproduciendo los vicios del capital, en la noche predicamos el evangelio socialista y en el día y en la noche nos tomamos una botella de guía capitalista. Y hay una contradicción y eso ocurre mucho acá y eso hay que señalarlo, porque la verdad debe obligatoriamente hacernos libres y ese homenaje tenemos que hacérselo a un hombre noble y puro como carmelo laboral. Y si me matan en el combate, tengo en tus manos mi fusil. Y si me matan en el combate, tengo en tus manos mi fusil. Es mi deseo seguir luchando con el martillo y con la voz.